le roban la camioneta al rapero babo de cartel de santa su camioneta y su mascota fueron robadas durante la tarde del domingo en la colonia la aurora del municipio de santa catarina el relato dice lo siguiente una fiesta entre raperos terminó en el robo de una camioneta ford raptor color blanca y de un perro pitbull que se encontraba en la misma eduardo dávalos mejor conocido como babo del grupo cartel de santa fue víctima del robo de su camioneta ford raptor color blanca en monterrey el ladrón fue identificado como daniel c de 28 años resultó ser un invitado al festejo y conocido del rapero millonario el rapero babo compartió la foto del ladrón por medio de su cuenta de instagram bien el relato dice lo siguiente nuevo león elementos de la policía de guadalupe recuperaron una camioneta y un perro que fueron robados en un domicilio de santa catarina propiedad del vocalista de cartel de santa conocido como babo los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban su patrullaje y recibieron el reporte del robo de una camioneta ford raptor color blanca con placa de circulación rj 92 y que a través del gps se dirigía hacia la avenida miguel alemán en el municipio de guadalupe los oficiales observaron el vehículo pickup sobre miguel alemán y constituyentes de nuevo león a la altura de la colonia arboleadas de corregidora y de inmediato le marcaron el alto al conductor al revisar el vehículo los elementos localizaron un perro de la raza pitbull y también fue asegurado en el interior del vehículo el hombre se identificó como daniel n de 28 años de edad y fue puesto a disposición del ministerio público el perro fue entregado al propietario quien acudió al lugar babo explicó que su camioneta y su mascota fueron robados durante la tarde del domingo en la colonia aurora en santa catarina